Karen y para Ernesto, que se escuche fuerte ese aplauso Karen y para enseñarme como vivir Quitas mis pies, no importa hacerme feliz Pongo a nadie en su vida Como diré, guállate por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una ley Que brille en tus noches sin lugar Pero sé que me siento No sé si me hagan su vida Pedimos que se queden ahí en el centro de la pista Eso Para bailar esta hermosísima pieza Ahora como marido y mujer Este Que es su voz Que se escuche fuerte el aplauso El lío es mejor en tu boca Te amo y se escuche en tu voz La noche tu cuerpo es más solta Estoy enfermando de amor Quisiera tramitar tu pelo Quisiera ser una noche en tu piel Pensar en tu corazón Pensar en tu corazón Quisiera ser una noche en tu corazón Quisiera ser una noche en tu corazón La miel del amanecer La miel del amanecer Como yo lo haría Como yo lo haría Como un hombre o una mujer Quisiera ser una noche en tu corazón 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 grande como el mar 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 Tienes que llegar Hasta el corazón Debes aprender Dime la canción Vamos a pedirle a la presidencia Dime la canción Tienes que llegar Hasta el morador Cierto como el sol Cierto como el sol Me quedas de calor No mayor verdad No me llego Cierto como el sol Cierto como el sol Soy yo mi canción, que hace suspirar, que haga el corazón de una sensación grande como el mar. Venimos en la presencia de Laura Mata y Rodrigo Tapia. Y que se escucha fuertes, aplausos. Venimos en la presencia de Laura Mata. Y ya está. Venimos en la presencia de Laura Mata. Laura Mata. Laura Mata. Venimos en la presencia de Laura Mata. Venimos en la presencia de Laura Mata. Venimos en la presencia de Laura Mata. Y a Hugo Velásquez, al centro de la pista. Y que se escuche fuerte el aplauso para ellos. La presencia de Laura Mata. Es el único que nos hace sentir bien ¿Qué es lo que se te mantiene? ¿Qué es lo que se 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 mantiene? ¡Feliz de la noche! ¡Santamos, estamos!! Quiero que brindemos el más fuerte aplauso para sus dos hermosas hijas. Para Camila y para Ramírez que pasen. Así que la pisa y la pisa con sus papás. Y que se escuche fuerte ese aplauso. La pisa y la pisa. 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 Un rey que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha llegado Porque no tienes, tengo derecho a vivir ¡Abanata peinada! ¡Hey! 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 ¡Diveros de tabla! ¡Hey! 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 ¡Diveros de tabla! ¡Hey! 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 ¡Hanera más para no encontrar el sol en el lugar Somos eternos, y siempre a buscar Tiveros de tabla, y siempre a buscar Somos eternos, y siempre a buscar Constru Freedom y vamos a ver la gente que le gusta el tubo y pueden poner el tubo bien acento con la pista ya, el tubo, el tubo, el tubo ¿quién está bueno para bailar el tubo? venga, 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 venga que no se chiqui, que no se chiqui sube, 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 sube bueno, la siguiente partice va a perder la siguiente partice va a perder vamos a ver si hay que hacerse las tres felices sube, 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 sube vamos a ver si hay que hacerse la siguiente partice va a perder vamos a ver si hay que hacerse vamos a ver si hay que hacerse pero, ¿dónde está Ernesto? ¿dónde está Ernesto? Ernesto, vete para acá vete para acá amigo a ella no le vas a poner el tubo el tubo va a ser su señor esposo ay, perdón Ernesto, por favor vamos a hacer la cuenta que llegamos a la noche de todas y dicen vamos a hacer la cuenta que llegamos a la noche de todas y dicen y avisa la novia que el novio se dispone y dicen ¡Suscríbete! 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 Ya se acabó Ahí viene que Que no se acabó ¡Pum, dos, tres! 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 ¿Y eso ya se terminó? ¡Pum, dos, tres! ¡Pum, dos, tres! ¡Pum, dos, tres! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Llorando, 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 la de esta mano de la sangre no puedo llorar. Llorando, 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 no sé que fui el tonto para pensar que me iba a salvar. Llorando, 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 llorando Se hace a su bebé, y en mi camino se ha ganado No puedo ganar la alegría, porque ya no va a pasar No puedo acusar, no puedo acusar, no más Más de una minuta fue fatal, y en la carrera No puedo escapar, no puedo creer, no puedo creer No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer Y ahora te lloras, la gente está hablando No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer Y llorar, llorar y llorar No sé que pensabas que iba con todas las casas Y eso es la cumbia, que los pasa en todo Cuando se hace, 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 cuando se hace ¡Golieros que está el ritmo de discutir! ¡Golieros que está! Por solo para afrontar que aquel día se terminó Que tú me echas a mi piel, la causa de mi desdicción Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Que el sol se cura, lo que le da es la pasión Me dice que es una diosa, una reina, una gran cosa Pero que sigue tan ultima, se la sería Siempre una vez y eso, y cantirá ¡Suscríbete al canal! 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 y ahí va quien se va a tomar la foto quien se va a tomar la foto eso eso hay fútbol de fotos para la foto para la foto en la vida todos para la foto espérate a trague dos dos para la foto 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 ah que buen estado y así nos vamos a pegar el paseo sexy y se los voy a enseñar vamos así y eso dice adelante, atrás y vuelta, vuelta adelante, atrás y vuelta, vuelta adelante, atrás y vuelta, vuelta eso y 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